Hola, soy Jörn y este es mi canal de YouTube. Y hoy, como casi todos los miércoles, comparto con ustedes algo más referente a mí, sobre mi vida, algo que sí yo puedo hablar sobre eso. Y hoy vamos a hablar sobre la diferencia que tenemos los polacos y los arrobianos caribeños. Pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal y así no pierdes ninguno de los miércoles con estas conversaciones que a muchos de ustedes les gustan. Pasa a mis redes sociales que tengo Facebook y Instagram Me imagino que ya saben que en mi Facebook tengo una página blog, de cual ahí escribo prácticamente todo sobre mi vida. Y en mi Instagram, ahí subo historias, subo fotos y muchas cosas. Así que les espero por allí. Bueno, hoy me gustaría contarles sobre la diferencia que tenemos los arrobianos con los polacos. Me imagino que ya ustedes saben, mi pareja es polaco, yo soy arrobiana, así que del Caribe. Del Caribe somos casi todos, somos casi iguales, pero prácticamente somos gente más, somos gente alegre, con sangre caliente, somos social, somos divertida, así. Y los polacos en sí son mucho más serio, mucho más seco. Entonces, creo que yo puedo hablar sobre esto porque mi pareja es polaco. Y para que sepan, los polacos no todo es bonito, bonito, bonito como crean, ¿no? Porque sí tienen muchas cosas bonito, muchas cosas bueno, de cual en mis otros videos ya conté el ventaja de un hombre polaco como un hombre latino. Pero, mira, no todo es perfecto. Así me gustaría contarles hoy. Y así pueden tener un poquito más idea de cómo es. Sí, es mucho, es muy raro cuando uno, sino de esos países y tiene un pareja de un lugar así de lejos, ¿no? Pero nosotros nos encontramos aquí en España. Nos conocemos aquí en España. Él vive aquí, él vivía aquí y yo también. Entonces nos conocimos aquí. Polonia y Aruba tienen una distancia de más de 8000 kilómetros. Así que imagínate, para encontrar, tiene que ser en un punto, ¿no? En sí, los polacos son personas muy puntuales. Si tú les dices a las 12, es a las 12. Si tú les dices a las 2, es a las 2. Mientras nosotras las arubianas o los caribeños, o los cerca del país, no somos puntuales para nada. Tú nos dices a las 2, tú nos dices a las 2, y a las 12 es cuando vamos a empezar a arreglarnos. Nosotras, los arubianos, los arubianas, los caribeños, los latinos, somos personas que nos gusta arreglar, nos gusta vernos bien, nos gusta vestirnos, nos gusta, ¿sabes? lucir. Los polacos en sí, puedo decir que son de muy mal gusto. No saben vestir. Principalmente los hombres, no saben vestir. Nosotras, los arubianos, los arubianos, los caribeños, somos muy sociales. Somos de muchos amigos, así que la mayoría de nosotros tenemos muchos amigos. En mi caso, no, pero somos de tener muchos amigos. Mientras los polacos, cuando sean tu amigo, son verdaderos amigos. Los arubianos son de muchos amigos, pero para decir que son buenos amigos, no, 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 no. No son buenos amigos. Pero los polacos son difícil, difícil para hacer amistad. Yo creo más bien también por el idioma, por el costumbre, pero cuando ellos te eligen como amigos, son muy loyal. Los arubianos somos muy materialistas. Somos muy materialistas, sí. Nosotros tenemos amistad y en la mente ya tenemos como qué beneficio sacamos de eso. Mientras los polacos son bastante humildes en eso. En sí, los arubianos somos muy independientes, más bien las mujeres. Les gustan, nos gusta libertad, nos gusta que nadie nos dirige la vida, nos gusta ser nosotras mismos. Y los polacos son más dependientes. Necesitan alguien a su lado para todo, para apoyo, para todo, para tomar decisión. No son de tomar decisiones por ellos mismos. Les gusta que su pareja o necesita el apoyo de la otra persona. Muchos de los polacos tienen autoestima muy bajo, muy caído, muy bajo. Mientras nosotras, los arubianos, mientras los arubianos somos full, full, full de autoestima. No sobrepasa. Sí. Los polacos son fiel. Los arubianos, para nada. Para nada. Ya digo la verdad. Sí. Por eso, porque somos más independientes, porque somos personas que nos gusta dirigir nosotros mismos. Entonces de allí a veces nos desvillamos el camino. Bueno, los arubianos les gusta tener su casa limpio, su coche limpio, les gusta ser ordenado. Los polacos son súper desordenados. Súper, súper desordenados. Tengo que decir que he conocido polacos que son extremadamente ordenados. Pero también conocí que son desordenados totalmente. Una cosa que tenemos muy diferente. Nosotros somos muy detallistas, ¿sabes? Los arubianos somos muy, muy detallistas. Nosotros somos de exagerar las cosas. Sí, somos de exagerar. Si alguien cumple año, nosotros podemos felicitarlo todo el tiempo. Somos muy atentos. Los polacos son frío, pero frío. Nosotros, si alguien cumple año, nosotros esperamos hasta las 12 para felicitarlo. Los polacos, un día normal, se duermen. Al siguiente día, te felicitan. Los polacos son personas muy nerviosas, súper nerviosas. Yo nunca conocí personas tan nerviosas como los polacos. Mientras los arubianos, todo es un cachondeo para nosotros. Los polacos son gran trabajador, trabajan duro. En sí, para mí, trabajan como cativos. Como cativos, de verdad. Trabajan horas duro, así, y qué. Prácticamente no, no hacen nada con el dinero. Tabaco, una cerveza, pagar los gastos que tienen que pagar y nada más. Mientras los arubianos trabajan para disfrutar de la vida. Los arubianos son de mucho piropo, de decir palabras bonito. Y el polaco, tienes que tener tu oído atento. Para si tienes suerte, escuchas un piropo. Bueno, eso es el video. Este, con esto me gustaría terminar. Con, ya saben, más o menos, una idea como es el polaco. O, ya saben, más. Porque en mi canal tengo más videos contando la diferencia o cosas. Así que, si te gusta, vas a ver mis videos de los miércoles. Seguro, seguro verás videos más sobre nosotras y sobre ellos. Y nos vemos en el próximo video. Recuerda, si te gusta este video, regálame un like. Haga tu comentario. Ya me gusta leer los comentarios. Y nos vemos en el próximo. Chao.